Hola, este es otro santo que a mí me encanta. Se me hace un santo con mucha presencia, con mucho cuerpo. No está fácil de tocar ni tampoco de cantar porque es como una orquesta, parece, ¿no? Pero bueno, a ver qué opina. En el universo llenos están el cielo y la tierra de su gloria, oh sana, oh sana, oh sana, en el cielo. Oh sana, oh sana, oh sana, oh sana, en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor, oh sana, oh sana, oh sana. Oh sana, oh sana, oh sana, en el cielo.